El objetivo no es más que acercarnos al mundo empresarial y ayudar de alguna manera a nuestros estudiantes a tomar una decisión que evidentemente es muy complicada, por donde encaminar nuestra vida laboral. Cuando se estudian carreras como las nuestras, que son muy transversales, probablemente el abanico de posibilidades es muy grande y yo creo que viene bien que vengan profesionales de empresas reputadas y que muchas veces, o que casi siempre, intentamos que sean antiguos alumnos que han estado aquí hace poquito y les puedan dar esos consejos y abrir un poco la mente a nuestros estudiantes, para que de alguna manera tengan más información para tomar las decisiones. Las nuevas generaciones tienen una ventaja y es que sois nativos digitales, habéis crecido con las tecnologías, entonces la teoría dice que vuestra capacidad de adaptación a estas nuevas tecnologías que vengan surgiendo, pues tienen que ser mucho más rápidas que generaciones anteriores como la mía, por lo tanto desde ese punto de vista tenéis una oportunidad tremenda. En el caso de mi sector, que es el sector digital, obviamente de las agencias de publicidad, bueno, estamos viviendo un boom tecnológico, la tecnología avanza cada día a pasos agigantados, por lo tanto es una gran oportunidad, cada día salen profesiones nuevas. El sector tecnológico ahora mismo está muy fuerte porque los precios de los carburantes están muy fuertes, el precio de la energía está muy fuerte, entonces bueno, es un sector con muchas oportunidades, en la que mucha gente puede entrar y puede tener la oportunidad de desarrollar su carrera profesional allí. Que se especialice mucho porque al final una carrera es un ámbito muy amplio de estudio, entonces bueno, cuanto más te especialices, mucho más fácil tendrás para entrar en un sector y sobre todo en un campo de conocimiento como es este. Que completen su formación universitaria, que aprendan habilidades que a lo mejor se puedan salir un poco de lo que es estudiar en la carrera, que sí que se centren en tener un buen currículum cuando haga la carrera a nivel de nota media y demás, aprender idiomas, y luego por otro lado que si tienen un interés en concreto por un sector o por una empresa en particular, pues al final que no tengan miedo en hablar con gente de ese sector, contactarles, hablar con gente de esa empresa y prepararse específicamente para los procesos de selección de la empresa que sea que les guste.